Con el amor vino el matrimonio, y a los siete años vino la crisis. Tampoco todo tiene que ser exactamente como lo planeamos. Y con ella vinieron las opiniones. La mayoría de las parejas duran siete, máximo. Y los consejos. Yo digo que lo investigues. ¿Podrán Alberto y Ana superar su crisis matrimonial con tantas buenas intenciones? Siete años de matrimonio, domingo 31, 9 PM México, 11 Argentina, por Cine Latino. ¡Gracias!